El 9 de julio de 2016, la vida del piloto mexicano Vidal López dio un giro de 360 grados. En uno de sus viajes a Michoacán, donde radica actualmente, Vidalito, que solo tenía 18 años, se estampó con otro auto ocasionando graves heridas en su cuerpo y una nueva realidad a la que debía enfrentarse. Tuve un accidente automovilístico el 9 de julio de 2016, donde perdí la circulación sanguínea y por consecuencia las piernas, ambas, de ahí inicia una nueva vida. Fue un renacer, por decirlo así, y hoy en día estamos logrando muchas cosas de las cuales me siento muy contento y orgulloso y agradecido también con la vida de esta segunda oportunidad de estar por aquí cumpliendo todo lo que en algún momento se soñó. Sí, fue un accidente que se dio, yo soy de un pueblito que se llama Sinapecuaro, Michoacán, muy cerquitos de la ciudad de Morrelia. Fue por la noche, fue un accidente vial, no fue dentro de las carreras ni dentro del deporte de lo automotriz, pues, del deporte motor. Después de este accidente lo que recuerdo es que pues entré en coma, estuve muchos días en coma. En varias ocasiones mi familia se fue a despedir de mí, más o menos son tres o dos las que se cuentan de recuerdo, ¿verdad? Dentro de tanto ajetreo y tanto buen estado de salud, después un mal estado de salud. Fueron tantas cosas que sucedieron en más o menos alrededor de un mes, tanto en mi estancia como en mi ir y venir entre la vida y pues ya de ahí inicia una nueva vida, ¿no? Que es lo que comentaba hace ratito, una vida donde empezamos con la rehabilitación, después ya con pues estar ya en casa, ya lejos de los medicamentos, ya viviendo la vida como realmente es y con unas nuevas prótesis, ¿no? Unas nuevas piernas, pero que hoy en día ya estamos más acostumbrados que nunca. Sí, fue un proceso de adaptación complicado al inicio, el hecho de lidiar con unas piernas que no son realmente tuyas, que no son humanas, que no tienes el control ya de una rodilla, sino que dependes de algo ajeno a tu cuerpo. Fue de bastante trabajo, más o menos duramos como unos cuatro o cinco meses en rehabilitación, tres veces por semana, 45 minutos por sesión y después de estos cuatro o cinco meses pude dar mis primeros pasos sin ayuda de ningún bastón, de ninguna andadera. Fue obviamente también de los momentos más felices que recuerdo y que nunca se me van a olvidar. Y posteriormente de ahí, pues continuamos para poder hacer las cosas que hacíamos anteriormente y en total se dio la duración de un año y medio durante mi rehabilitación para poder estar dado de alta, por decirlo así. Vidalito nunca abandonó su sueño de convertirse en piloto profesional y con apoyo de Gerardo Rejón y del equipo Pro Rally, debutó en la NASCAR Trucks y en carreras de resistencia con autos modificados. En un inicio, lejos de verse ya desechada esa oportunidad o ese sueño que quisiera yo alcanzar antes de mi accidente, fue todo lo contrario. Creo que me sucede mi accidente, pierdo las piernas y lejos de deprimirme o lejos de ponerme a... ahora sí que lejos de ver ese sueño terminado, por decirlo así, fue todo lo contrario y el hecho también de que hubiera ya pilotos en varias partes del mundo con alguna discapacidad, no solamente de las piernas, sino de cualquier discapacidad, me demostró que todo se podía hacer y fue entonces que luchamos más por ese sueño. Estoy agradecido con el ingeniero Gerardo Rejón y con la escudería Pro Rally, que fueron los primeros que me escucharon, que me dieron aliento, que me pudieron por ahí impulsar también en el tema ya del deporte de los autos y finalmente pudimos concluir con un proyecto que fue las carreras de duración, las carreras de resistencia el año pasado, en este año ya no estábamos activos, pero pudimos lograr nuestro debut profesional y quedamos como subcampeones el año pasado, 2022. Fue un reto para todos, no solamente para mí, sino también para Pro Rally, para toda la escudería, para la gente que estuvo involucrada, mis patrocinadores también estuvieron ahí muy al pendiente de todo y se pudo dar, a final de cuentas contamos con dos aceleradores, uno que está por detrás del volante, un segundo acelerador que está entre el volante y la palanca de velocidades, el coche pues obviamente tiene clutch y ese clutch lo pudimos poder adaptar en el tema de la palanca de velocidades, es un sensor infrarrojo donde detecta la temperatura de la mano y al momento de uno poner la mano en la palanca de velocidades, este clutch empieza a tener función y de esa manera yo puedo desenvolverme, entonces prácticamente entro sin las piernas, todo lo hago con las manos y fue un mecanismo que obviamente práctica tras práctica se fue mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!